En las palmas no tenemos nada que nos enfine. ¡Vámonos! A ver, a ver, yo estoy bien. Tú querías que te dejara de querer. ¡Arriba! Y lo has conseguido. Después de pasarme las noches enteras llorando por ti. Qué ingrato que después de haberte dado lo más bello de mi vida hoy no quieras saber más de mí. Yo no sé si te olvidaste ya de mí. ¡No, no, no! Probablemente. ¡Algúrate! Cuenta un poco tu cariño para mí que ahora intenté. ¡No, no, no, no! Porque es tan fácil que te vuelva yo a querer que te olvidé. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Yo no sé si te olvidaste ya de mí. ¿Cómo dice, probablemente. ¡Eso, no, 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 no! No, 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 no. ¿A quién te olvidé? ¡Eso! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no!